¿Cuáles son los microorganismos con un metabolismo quimio-árgalo heterótrofo de respiración anaeróbica? La decarboxilación oxidativa del piruvato acetilcoa, la alimentación de la función catabólica del ciclo de Krebs con el acetilcoa, generando dos dióxidos de carbono, tres NAR reducidos, un FAD reducido y un GTP. Esos NAR reducidos y esos FAD reducidos van a una cadena respiratoria, se oxidan liberando electrones, y esos electrones se mueven por toda la cadena transportadora de electrones, hasta un nitrato que actúa como aceptor de electrones y se reduce a nitrógeno atmosférico, gaseoso, que retorna nuevamente a la atmósfera. Por eso es una forma de pérdida de nitrógeno. Dijimos que la eficiencia energética de la nitrificación de la respiración anaeróbica con aceptor nitrato, era un 10% menor a la de la respiración aeróbica, por la diferencia en el salto de potencial redox entre la glucosa que se oxida y en este caso el nitrato que se reduce. Los microorganismos que realizan este proceso, al ser quimió órgano heterótrofo, y al tener una producción energética bastante elevada, son muy competitivos. O sea, son de crecimiento rápido. Este no sería un proceso limitante, salvo, ¿por qué? ¿Quién es lo único que me podría limitar este proceso? ¿El oxígeno? La presencia de oxígeno en el suelo, bien, porque es estrictamente anaeróbico. ¿Estamos? Bien, dentro de los microorganismos, no quiero bajar el puntero porque me aparece justo la porquería esa y le tapa todo. Ustedes lo ven eso abajo, cada vez que yo bajo el puntero, ¿no? Sí, sí lo vemos. Bien, voy a tratar de no bajarlo. Dentro de estos microorganismos vamos a tener denitrificadores estrictos, que son aquellos que solamente van a actuar denitrificando, y denitrificadores alternativos, que son aquellos que, en presencia de oxígeno, son fijadores de nitrógeno, y en ausencia de oxígeno, son consumidores de nitrato. ¿Está la diferencia? Estos solamente, estos son anaeróbicos estrictos, solamente van a actuar denitrificando. Estos no, esto es la función que van a cumplir, va a depender de la condición del medio. Resolvian el fijador de nitrógeno, asospiril un fijador de nitrógeno. ¿Está? Pero cuando pasa en una condición anaeróbica, en vez de fijar nitrógeno, empieza a consumir nitratos. ¿Estamos? ¿Cuáles son las condiciones para estimular la denitrificación? La primera es una condición anaeróbica. La segunda es que haya gran cantidad de materia orgánica en descomposición, y por lo tanto, que haya gran acumulación de nitrato en suelo, para poderlo respirar. ¿Estamos? Las otras causas de pérdida de nitrógeno, son la volatilización, cuando ese amonio soluble, en condiciones de sequía, se transforma en amoníaco. O la elixirviación o la escorrentía, cuando hay un exceso de agua que me moviliza ese nitrato a horizontes inferiores o sobre la superficie del suelo. ¿Estamos? ¿Alguna duda, chicos? Por eso yo les decía acá que tienen que tener metabolismo muy clarito, porque esto es metabolismo directamente. Acá estamos jugando con quimioradeterótrofos y quimioradeterótrofos permanentemente. ¿Estamos? Bien. Acá vamos a ver cómo se va a comportar un microorganismo dependiendo, o más que un microorganismo, cómo se van a comportar esos procesos relacionados a la disponibilidad de nitrógeno dependiendo de la disponibilidad de agua que haya en el suelo. Nosotros acá tenemos actividad microbiana en función de cantidad de agua que hay en el poro. Un poro sin nada de agua a un poro saturado de humedad. ¿Estamos? Acá tenemos 60% aproximadamente, ustedes saben que entre 60 y 70% es el contenido de agua, cuando hablamos por ciento, es por ciento de capacidad de campo. Es el contenido de agua óptimo para la actividad microbiana. Lo vemos acá. A ese porcentaje de humedad, la actividad microbiana es máxima. Por debajo de ese contenido de humedad, la falta de agua va a ser limitante, o sea, voy a empezar a jugar con la actividad de agua, me va a disminuir la actividad de agua, y por encima del 60% o 70% me va a empezar a faltar oxígeno. El oxígeno va a ser limitante. ¿Por qué? Porque el poro se me va a empezar a saturar de agua, y va a empezar a faltar la oxigenación. Entonces, nosotros vemos, al principio, la amonificación es bastante independiente, no tiene muchos problemas, porque dijimos que hay microorganismos amonificadores que son aeróbicos, hay otros que son anaeróbicos. Entonces, a medida que va aumentando el contenido de humedad del suelo, aumenta la actividad de los amonificadores hasta llegar al máximo. Lo mismo pasa con los nitrificadores. Pero, una vez llegado al óptimo de actividad, ese 60% de humedad, empieza a saturarme el agua, el poro, empieza a disminuir la disponibilidad de oxígeno. Los nitrificadores, que son estrictamente aeróbicos, su actividad cae rápidamente, ¿lo ven? Y le empieza a faltar oxígeno. Y muy rápido llegó a la actividad prácticamente cero. Mucho antes de llegar al 100% de humedad en el poro. Mientras que los amonificadores, si bien va cayendo la actividad, sigue habiendo una actividad interesante. Aquí se puede deber que la actividad siga permaneciendo, pero disminuye. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué está más soluble el suelo? ¿Puede ser mejor? No. ¿Y se libera? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser que cuando se me empieza a saturar el poro, sigue el proceso de amonificación? ¿Por qué hay microorganismos anaeróbicos? Acá esta etapa le hicieron amonificadores aeróbicos, acá esta etapa le hicieron los amonificadores anaeróbicos. Pero, ¿por qué acá cae la actividad? Sigue habiendo amonificación, pero es mucho menor que antes. ¿Por qué? ¿A qué se puede deber eso? Porque son las bacterias menos competitivas que las otras. No. No, porque es muy poquita la diferencia energética. ¿Puede repetir lo que preguntó, por favor? ¿Por qué a partir de acá continúa habiendo amonificación? Pero vean cómo cayó. Cayó de 0,1 y 0,10, perdón, a 0,2. Prácticamente bajó muchísimo. Hay amonificación, pero es mucho menor la cantidad de amonio liberado. ¿A qué se puede deber eso? ¿Por la disminución de la actividad microbiana, profe? ¿Y por qué? Siga. ¿Dónde estamos midiendo este proceso? ¿Dónde lo estoy midiendo este proceso? Ubíquenme en el suelo, ¿verdad? Estoy en los primeros 10 centímetros, en los primeros 20, al metro de profundidad. ¿En los 20? Estoy en los primeros 10, 20 centímetros del suelo. ¿Qué me está pasando en esa capa de suelo? Que tengo muchísimo más microorganismos aeróbicos que anaeróbicos. ¿Qué está secando el suelo? Y es porque no hay cantidad de amonio liberado. Si bien sigue habiendo amonificación, tengo menor cantidad de microorganismos que están amonificando. ¿Está claro, chicos? ¿Por qué? Porque todos estos procesos están ocurriendo en un perfil de suelo donde la mayoría de los microorganismos son aeróbicos. ¿Estamos? A partir de este momento que se me empiezan a saturar los poros del suelo, vemos que empieza a aumentar la actividad de los microorganismos de nitrificadores. ¿Debido a qué? A que se me generó en este suelo la condición anaeróbica para que este proceso pueda ocurrir. ¿Estamos? ¿Duda con esto? Profe, no entendí por qué era lo de los amonificadores. Porque en el perfil de suelo que vos estás estudiando, la mayoría de los microorganismos son aeróbicos. Por eso, cuando me diste en práctico actividad de terófato total, me di liberación de dióxido de carbono. Porque el proceso que ocurre en mayor frecuencia ahí, quimiorario de terótrofo de respiración aeróbica. La cantidad de microorganismos anaeróbicos que hay es mucho menor. Por lo tanto, cuando empieza a faltar oxígeno, esos microorganismos anaeróbicos que son muchos menos, empiezan a trabajar amonificando. Pero son mucho menos microorganismos que están realizando el proceso. Por lo tanto, va a ser mucha menor la cantidad de producto liberado. ¿Está? Sí. Bien. ¿Dudas con nitrógeno, chicos? Entonces, bien clarito, a partir de esa materia orgánica, ¿cómo hago para liberar el nitrógeno en forma de amonio? Lo mineralizo, lo amonifico y luego ese amonio liberado lo oxido por nitrificación. Bien estudiado son los procesos como y bien estudiado cuáles son los destinos probables de cada uno de los compuestos generados. Cuáles son los destinos probables del amonio, cuáles son los destinos probables del nitrato. ¿Estamos? Pasamos a la disponibilidad de fósforo. El ciclo de fósforo es un ciclo bastante simple porque en la naturaleza el fósforo se encuentra en un solo estado de oxidación, más cinco. Está como fosfato, nada más. A diferencia del nitrógeno y del azufre, que tienen distintos estados de oxidación. El fósforo está solamente como fosfato. Pero de fósforo yo tengo un gran depósito que no es la atmósfera ahora. Es este depósito que está acá. Es la roca madre. Y ese fósforo va a ser liberado de la roca madre por meteorización. ¿Sí? Va a ser liberado por factores bióticos o abióticos y se va a empezar a liberar como fosfato al suelo. ¿Estamos? Yo dije ese fósforo va a poder ser meteorizado de la roca madre por factores bióticos y abióticos. ¿Me puede mencionar algún factor biótico que me meteorice una roca? Me parece que hay poco gigante. Los gigantes me parece no van mucho ustedes. ¿Qué factor biótico conocen que pueda meteorizar una roca? Que me pueda ir desgranando una roca la puede ir rompiendo. ¿El movimiento del agua o el viento? Biótico, biótico, vivo, vivo. ¿Los líquenes y todo eso? Los líquenes, las plantas que crecen en las grietitas de la roca la barba de piedra o todos los líquenes que hay en las piedras que van introduciendo esos rizoides que tienen en las grietas y eso al introducirse ese rizoide permite que cuando llueva entre agua ahí el agua haga un efecto de cuña. ¿Estamos? Bien. Ahora bien, ese fósforo que se libera de la roca madre queda en el suelo y es uno de los nutrientes menos móviles que hay en el suelo. La planta no lo puede tomar porque es poco móvil. Por eso ese fósforo una vez liberado al suelo va a tener que ser solubilizado de alguna manera para pasar a formar parte del fósforo soluble en la solución del suelo y ahora sí va a ser disponible para el cultivo. ¿Está? ¿Cómo creen ustedes que ocurrirá esto del pasaje del fósforo insoluble al fósforo soluble? Se tiene que acidificar el suelo que lo puede hacer en la anterior que vimos en la oxidación incompleta. Bien. Puedo hacer por metabolismo quimiórgano de heterótrofo de oxidación incompleta o si no está por donde estuvo rompeando su otro compañero ahí que no terminó de decirlo. ¿Hay desnitrificación o desulfatación? No. Ni desnitrificación ni desulfatación. También desnitrificación y desulfatación liberen gases. No acidifican nada. ¿Qué otro metabolismo me va a acidificar el suelo? Por un lado un quimiórgano de heterótrofo de oxidación incompleta que libera ácidos orgánicos y por otro lado un metabolismo puedo tener. Miren que voy a empezar a revisar el parcial y a bajar el punto. ¡Gracias!